¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. ¡Empecemos! Fernando Allende, quien hace unos meses recibió la visita de José José en su casa de Miami, asegura que el cantante no se encuentra secuestrado de acuerdo a lo que él vio y percibió. Entró en libertad y salió en libertad. Esto... Pienso que se habla mucho, pero lo que yo vi, que es del único que te puedo yo hablar, de lo que yo vi, vi un hombre feliz, agradecido con la vida. Todos sabemos que ha pasado por momentos muy difíciles a nivel de salud, ¿no? Entonces, pero lo ves bien, lo ves caminando, lo ves comiendo, lo ves riendo. Pues hay que dar gracias. Yo lo amo. Yo lo amo. Él lo sabe que no he dejado enemistades, sino que he dejado grandes amistades que a través del tiempo, ya pasa una década, dos décadas, tres décadas, pues ya dejan de ser amigos y se convierten en familia. ¿Entiendes? Ese es el caso, por ejemplo, de mi príncipe, de Pepe, a quien adoro, venero, esto... Bueno, ¿qué te puedo decir? Mis hijos lo adoran. Yo adoro a Sarita, su esposa de tantos años también. Tuve el gusto de estar con ellos ahora en tu casa en Miami. Es el blando Día del Padre y por supuesto que me encantó abrazarlo y verlo y platicar. Fernando, quien se encuentra promocionando su sencillo Ahora o Nunca reveló que Adela Noriega, con quien compartió créditos en la telenovela colombiana, María Bonita, se encuentra alejada de los reflectores y se dedica a los bienes raíces en Miami, Florida. De Adela no he sabido, sé que está en Miami, sé que le va muy bien, está muy contenta, entiendo que está dedicada a las bienes raíces. Con Adela tuve la fortuna de trabajar en Colombia y hacer una novela que fue exitosísima, sobre todo y extrañamente en Rusia. Cuando yo me vi hablando ruso no me la pude creer. Es una novela maravillosa. Ahora te comento que fue una época muy difícil para Adela, ya que durante el proceso de filmación ella perdió a su mami. Y fue un momento muy triste para todos. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. 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 Gracias.